Era la edad de oro de la aristocracia. Los filósofos creían que la razón podía dirigir la actividad del hombre y su sociedad. Había entonces un genio por entero agradable, amable, bondadoso y que prácticamente nunca se ganó enemigos. Fue un hombre auténticamente grande, seguro, y la competencia jamás le preocupó. En suma, era un hombre perfectamente adaptado. Estamos hablando de Franz Josep Haydn. Corría el año de 1791 cuando Haydn, en uno de sus viajes a Londres, conoció en la abadía de Westminster nada más que el Mesías de Händel. Y después de escucharlo, entre lágrimas, Haydn exclamó, Él es el maestro de todos nosotros. Compuso entonces, inspirado en las cantatas y oratorios de Händel, la gran obra que, según algunas fuentes, era su favorita. Hoy hablaremos de una joya musical, el oratorio La creación del maestro Franz Josep Haydn. Sean bienvenidos. Acompáñenme. Haydn nació el 31 de marzo de 1732 en la ciudad de Rorau, en los límites de Austria y Hungría. Pensaba que la música más importante era la vocal, más efectiva para conmover al oyente y más cercana a la canción, que era considerada por el maestro como la fuente natural de la música. Hagamos una pausa para saber lo que es un oratorio. Dicen los libros especializados en música que es muy diversa la historia del oratorio y eso dificulta acotar el género en una definición. Que en los inicios de su origen se destacaban características diferentes a como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, partiendo de una propiedad común, podemos definir al oratorio como a una obra sacra de grandes dimensiones para voces, solistas, coro y orquesta, y que no es destinada para la liturgia ni el teatro, sino que lo es para su interpretación en salas de concierto. Volvamos entonces. La creación es un oratorio compuesto por Joseph Haydn. Luego de lucubrar la idea de escribir una gran obra, la creó, aparentemente, sin pretensión litúrgica y mucho más cercana al drama religioso. Quiero escribir una obra que proporcione fama universal a mi nombre. Me dedico plena y totalmente a la creación porque deseo que perdure a través del tiempo. Nunca me sentí tan piadoso como cuando compuse la creación. Todas las mañanas me arrodillaba para pedir al Señor fuerzas para concluir mi oración. La creación fue compuesta entre 1796 y 1798 con textos basados en el Génesis del Antiguo Testamento, los Salmos y la maravillosa obra del escritor inglés John Milton, El Paraíso Perdido. Sus versos eran originalmente en inglés, pero Haydn encargó el poema a su amigo el bibliotecario de la corte imperial de Viena, el varón Gottfried van Schweigheten, la redacción de los textos en alemán. La obra ilustra la creación del mundo. Es un mensaje fraterno entre los hombres, casi igual a los principios rectores de la revolución francesa, igualdad, libertad y fraternidad. De acuerdo a la forma clásica del oratorio, la creación está dividida en tres partes. En la primera y segunda parte, solistas en los papeles de Los Ángeles Gabriel, en una soprano, Uriel en tenor y Rafael un bajo. En la tercera parte, Uriel es un tenor, Adán un barítono y Eva una soprano. Por supuesto, durante la obra surgen movimientos para recitativos, arias, duetos y coros, inspirados estos últimos en las formas más amplias de polifonía combinadas maravillosamente con las voces solistas, inspirado indudablemente en las cantatas de los maestros barrocos. Las filas en la orquesta están constituidas por tres flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, un contrafagot, dos cornos, dos trompetas, tres trombones, timbales, claves y la sección de cuerdas, a saber, violines a dos partes, violas, violonchelos y contrabajo. Las introducciones e interludios son fino ejemplo de pintura musical de la época. El inicio de la creación presenta armonías disonantes, inquietantes y confusas. Hayden explicó que había evitado las resoluciones armónicas esperadas porque deseaba transmitir esa sensación de caos con la que comienza. La transición en el recitativo y los coros siguientes, en conjunto con el estallido sobrecogedor en do mayor sobre, y se hizo la luz, causaron una profunda impresión, dando a los escritores de entonces el material para declararla como ejemplo supremo de lo sublime en la música. Hayden sintetiza al espíritu de la época. Marca simultáneamente el deseo de perfección en la forma a través del equilibrio y de la belleza que se aprecia claramente en los pasajes sinfónico-corales y del conjunto. La creación fue interpretada entre el 29 y 30 de abril de 1798 en el Palacio del Príncipe Schwarzenberg, al que le siguieron varias presentaciones más de forma privada hasta su estreno en la primera ejecución pública, dirigida por el mismo Haydn, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1799 en el Burgtheater con un rotundo éxito. Los oratorios, la creación y las estaciones, ambas de Haydn y escritas en 1801, son un caso sin precedentes, pues fueron editados en alemán e inglés, simultáneamente en honor a Händel y al público inglés. Conquistó a Europa prontamente y se extendió hacia Rusia. Se cuenta que Napoleón I sufrió un atentado mientras se dirigía al estreno de la creación en las salas de Francia. Esta maravillosa obra fue la penúltima que creó Haydn. Dirigida por Salieri en 1808 en Viena, a razón del cumpleaños de Haydn, tuvo su última aparición el maestro en público. Al año siguiente, en 1809, muere Haydn un 31 de mayo en la ciudad de Viena, Austria. Dejo, pues, al calce del presente video, enlaces de ejemplos de diferentes interpretaciones del monumental oratorio, la creación. Asimismo, un enlace hacia la letra y la traducción del alemán. Que todas las voces canten al Señor. Agradezco tu compañía a lo largo de este video sobre esta joya en el mundo de la música. Si este video ha sido de tu agrado, te agradecería que me lo marcaras con un me gusta, te suscribas a este canal y selecciones la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que voy subiendo a esta plataforma. Y, por supuesto, compártelo con tus amigos y familiares que amen y disfruten de la música. Te dejo las redes en que Big Man Music tiene presencia para conocer otras curiosidades en este tiempo de música y universo. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!